Con Germán Lobo, ex consejero del CNE, bueno, ¿cómo reacciona ante estos dos temas que están sucediendo en este órgano electoral? Buenos días. Muy buenos días, Tony. Un placer para mí saludarlo a Ramón y a todos los de la audiencia. Mira, Tony, es importante ver que el cronograma electoral va caminando. Ya tenemos el reglamento de inscripción de movimientos y que marca fechas muy importantes, como decir que el 8 de noviembre todos los movimientos tienen que inscribirse al interior de los partidos políticos. De igual manera, el 9, los movimientos tienen que traer una copia de esa inscripción, solitud de inscripción de los partidos y presentarla ante el Consejo Nacional Electoral. Y los partidos políticos están obligados a presentar la solitud de inscripción de los movimientos ante el Consejo Nacional Electoral. Y posteriormente, el Consejo Nacional Electoral hará la notificación de la inscripción de estos movimientos. Y posteriormente, como el 13 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo en las posiciones que van a llevar los movimientos dentro de la papeleta electoral. También es importante marcar aquí los requisitos que deben de cumplir los movimientos para efecto de inscribirse, como por ejemplo, que tienen que acreditar el 2% de los ciudadanos que fueron a la última elección a votar por ese partido, que respaldan la inscripción de ese movimiento. De igual manera, aquellos ciudadanos que pretendan un cargo de elección popular, tanto a diputados y alcaldes que no sean nacidos en el departamento o municipio, tendrán que acreditarlo con una constancia de vecindad, para hacer constar que viven más de 5 años en ese departamento o en ese municipio. Y en cuanto al TREP, pues, nos llena de tranquilidad saber que el Consejo ya va a poner a la disposición todos los pliegos de condiciones para efecto de la contratación de la empresa que va a acompañar este proceso del TREP y que debe estar adjudicada según la ley el 8 de noviembre. Es aquí de donde hay que invitar a los movimientos que pongan a sus técnicos a verificar los términos técnicos de esa base de licitación y de esa manera estemos conscientes de qué es lo que se le está pidiendo a estas empresas. Muchísimas gracias, abogado Germán Novo, así reacciona ante estos dos temas. Con ustedes, buenos días.